Paso, pero no voy a hacerlo. 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 hay que saber lo que se va a lograr es como la cámara fotográfica usted puede tomar una foto de diferentes ángulos yo hago acá lo mismo de esas que hago secuencias amanecer, atardecer o anochecer no importa que sea un color o varios colores ese es un envejecido y lo bonito es que usted es muy bueno se lo vea como se va a lograr porque a toda hora no vamos de afán vamos corriendo y vamos jugando con la imaginación y la creatividad entonces normalmente los vendo a 20 hoy los tenemos con el 50% de descuento para que se recuerde cualquiera de ellos que qué bonito, qué belleza, qué hermosura y en la casa ni una obra original de ella porque siempre les hago una pregunta con todo respeto levante la mano quien tiene más de tres obras originales en su casa levante la mano quien tiene más de tres obras originales en su casa y estamos en el mundo del arte en la increíble